Somos candidatos, hemos decidido salir a afrontar este desafío, estamos dentro de lo que es el Movimiento Norte Grande, la lista nuestra es la 200, y formamos parte del Frente Primero Jujuy, donde está el candidato, el diputado, el doctor René Casas. Hicimos la presentación de nuestra lista y tenemos propuestas, van a ir dirigidas a lo que es cambiar nuestra matriz productiva, definir nuestro perfil productivo, porque entendemos que tenemos que atraer inversiones del sector privado y fortalecer a nuestros comercios que están bastante alicaídos, sobre todo con el cobro de algunos tributos, que nosotros consideramos que es distorsivo. Tenemos propuestas también en materia de regulación de la feria, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que la feria mayorista en la feria mayorista se comercialice cualquier tipo de productos, sino simplemente que sea del rubro fruto y hortícola y comestibles esenciales, porque acá tenemos grandes distribuidores que están pagando alquiler, que están pagando los servicios públicos, que están generando puestos de empleo, y no podemos permitir que vengan personas que comercializan en la informalidad. De la mano del sector privado vienen los puestos de trabajo genuino. Por eso digo que nosotros en el Consejo Deliberante queremos instaurar este tipo de debate, que sean estructurales, hacer una especie de refundación de lo que es Palpalá, definir un perfil, establecer metas y llevar la práctica de establecer proyectos a largo plazo, con cumplimiento en corto y mediano plazo de objetivos. Esa es la idea que tenemos, proponer normas marco para darle al Poder Ejecutivo la responsabilidad de ir alcanzando ese objetivo, como las herramientas también para llegar a lo mismo.